y pueda ver, como nos ha dicho, a sus seres más queridos. Alicia Sornosa es la primera mujer que ha entrado en moto en la sede de la Puerta del Sol y lo hizo, recordamos, después de dar la vuelta al mundo. Fueron 75.000 kilómetros de aventuras y hoy nos ha contado su viaje. La vuelta al mundo sobre dos ruedas. La de esta moto con la que Alicia Sornosa ha recorrido más de 75.000 kilómetros. Un viaje por los cinco continentes en los que ha tenido que sortear inclemencias meteorológicas, caminos intransitables, robos y hasta un terremoto. Y da mucho miedo porque es que no controlas nada, la moto se me movía de lado a lado, primero así de arriba abajo el suelo y después unas sacudidas a los lados tremenda y no me daba tiempo ni a poner la pata agarrada la moto, socorro, que se me va a caer y claro, todo el mundo me miraba y diciendo, y nosotros también. Ha sobrevivido año y medio con pequeñas aportaciones de empresas y venta de reportajes. Las redes sociales le han permitido contactar con mucha gente hospitalaria. Me venían a buscar a las fronteras, me llevaban a este pueblo, en este pueblo hacíamos una comida, nos juntábamos con otros motoristas que me acompañaban al siguiente pueblo y mucha gente además me ha brindado su casa, su ayuda, su garaje. Cuenta que el ser mujer le ha abierto puertas y que eso no tuvo problemas en Egipto. Mujeres se atreven a meter a otras mujeres en su casa, tenemos como un contacto entre nosotras, sabemos que somos mujeres, entonces te abren las puertas. Igual un tío arrón con la moto, la barba ahí sucio de barro, lo ve una mujer y no le deja entrar en casa. Ha recibido el reconocimiento de ser la primera española en dar la vuelta al mundo en moto. En septiembre emprenderá la aventura de grabar una serie documental sobre un nuevo viaje. Suma Flamenca reúne en Madrid a grandes del género. Hemos estado con algunos de ellos. La fusión estará presente en esta octava edición del festival. Nuestras grandes estrellas hermanarán sus voces con otras culturas. Es el caso de Antonio Carmona y el cantante argentino-israelí Pablo Rosenberg. Sorpresas como ritmo de bulería, ritmo de tango, ritmo sacados de Israel, filtrados por el flamenco. Eso el viernes, porque el sábado la gran dama del flamenco, Carmen Linares, recreará el cantejondo, un arte para el que reclaman más atención. Muchos artistas trabajamos, me voy a incluir más fuera que dentro de España, porque aquí han recortado muchísimo la cultura, la subida del IVA nos ha hecho polvo. Y además es una circunstancia que todavía nos debería animar aún más, que es que hasta el día de hoy, mejor que nosotros, creo que no lo hace nadie. Los teatros del canal durante unos días van a ser el punto de encuentro para aficionados y amantes del cante, el baile y el toque de lo que es sin duda el festival de flamenco más importante de la Comunidad de Madrid. Y este barrio, el de Chambery, además de Castizo en esta ocasión, va a ser flamenco. Arcángel Valderrama y Antonio Barbeito, entre otros, completan la amplia programación. Y hablamos ya de Casillas y de su gran actuación con España. Buenas tardes. Así es, Alan, que como avanzamos ayer no iba a ser titular y finalmente no lo fue. España cerró con una victoria por dos goles a cero ante Eire, su minigira por Estados Unidos antes de viajar a Brasil. Dos futbolistas que no formaron parte del once titular, Soldado y Casillas, se convirtieron en protagonistas del partido jugado en el Yankee Stadium ante casi 40.000 espectadores. El delantero del Valencia salió en la segunda parte y logró el tanto que se hizo de rogar. Llegó en el 68 y Mata después, en el 87, firmó el segundo para la Roja. No fue titular y que el Casillas jugó de inicio Víctor Valdés. El capitán de la selección española y del Real Madrid intervino de forma decisiva en dos acciones que bien podrían haber supuesto el empate de Eire. El bosque despejará el día.